es hola a todos aquí todo el comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de happy wheels y como siempre vamos a jugar a más episodios de digo vamos a jugar a más niveles de los usuarios y bueno estamos en el episodio número 6 y el número el episodio número 6 y bueno eso también quería hablaros que muchas gracias por los comentarios que me estáis enviando me están gustando muchísimo vuestros comentarios y que sigáis así por favor me encanta vuestros comentarios y motiva mucho para hacer más vídeos y también me encantaría que me enviase más comentarios en el juego que queráis que jugar que yo juegue yo puedo jugar a cualquier juego que ustedes me digáis y no os olvidéis del like y suscribiros que dura un segundo y ayuda muchísimo no tío no tío bueno adiós gorda enseña el culo por el culo por el culo no es en el culo y es este vamos a jugar a este con el de oeste a ver hay ¡Wiii! ¡Ay! ¡No! Espera otra vez, otra vez, a ver, a ver ¡Ay no! Otra vez aprovecho para deciros que muchas gracias por los comentarios que me estáis enviando Me estáis gustando mucho y me están motivando para hacer muchísimos más videos de Happy Wheels Que ahora mismo es el único juego que puedo jugar para ustedes Menos Call of Duty que también puedo jugar Y Minecraft Lo que pasa es que odio mi capturadora así que es de muy mala calidad ¡Jua! Mi capturadora es de muy mala calidad ¡No! ¡Mmm! ¡Toma! ¡Mata a tu hermano! ¡Jejejejejeje! Por fin podré matar a mi hermano Vamos, ya ¿Eh? ¿Ese era mi hermano? ¡Es flaco! ¡Y yo soy gordo! ¿Cómo puede ser eso? ¿Eh? WTF tío Aeroplane Oye, 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 oye ¿Qué? No, lag, tío, lag Dios, hemos tenido un accidente No, de verdad Pues sí, hemos tenido un accidente Eh, jeje Me parece que nunca he cogido este tío Pues no, a ver ¿Qué? Espera Voy con el viejo que tiene los cohetes Soy un viejo Dios Rápido Me duele los oídos Vuelvo a recordaros que Suscríbanse y like Si os gusta el video Y comentadme el juego que queréis que ver Que... que juegue Que yo puedo jugar a casi cualquier juego que ustedes me digáis Y eso Ah, no, este no, este ya hemos jugado Eh... Eh... Otra vez, tío Lo hemos pasado de página No hemos pasado de página Eh... Eh... Oh... La gorda Eh... Eh... Que... What the... a también mirado que está en el río las en las que está ahí arriba tío yo guardo son agentes vamos a ver este oye tu viejo tu viejo gordo está saliendo demasiado mal ah no pues vamos a hacer es que es el viejo que no tío otro nivel que jeje no me gusta ese nivel estoy un poco loco hoy no sé por qué no vaya mierda ni idea de estilo hoy no tenemos suerte mierda jajaja soy español ojo tío menos mal un español por aquí estoy teniendo la más extraña elección en estos momentos los tío esta forma la gorda tengo las puertas grandes cogidas verdaderamente la mierda mierda ¿eh? joder mierda eres quien folla mira me puedo escribir tu estupidez en español los españoles son retardados la mierda ¿retardado tu madre? no en el film mmm killed old man killed old man yeah yeah what the fuck bueno gracias por ver este vídeo hoy y like y suscribanse si les gustó el vídeo y próximamente más chao 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 chao